Para todos los pueblos del Perú, ahora sí, presentamos a este éxito Grámalo, One S Music Internacional Olvida los corazones, de gente romántica Salud, salud, pero sin llorar, ¿ah? Olvida los corazones Es mejor corazón de una vez que te olvide hacer Toma esta decisión por favor y no te hagas más daño Date cuenta que si no volvió es porque te olvidó Es porque la distancia mató totalmente el amor Que sentía por ti Que sentía por ti Así que olvida los corazones Porque ella no te quiere Así que olvida los corazones Porque ella no te ama Entiende Entiende Es por tu bien Así que ya De una vez Olvida los corazones También olvida los corazones También olvida los corazones Por eso es mejor que te olvides de él Ya no te ama Ya no te ama Es mejor corazón Es mejor corazón de una vez que te olvides de él Toma esta decisión por favor y no te hagas más daño Date cuenta Date cuenta que si no volvió es porque te olvidó Es porque la distancia mató totalmente el amor Que sentía por ti Que sentía por ti Que sentía por ti Así que olvida los corazones 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 Porque ella no te ama Entiende Es por tu bien Así que ya De una vez Olvida los corazones También olvida los corazones También olvida los corazones Olvida los corazones Olvida los corazones Olvida los corazones Los corazones ¡Suscríbete al canal!